¡Ah! ¡Me dolió! ¡Pero me duele más! Que estés viendo este video. Y no te suscribas. Suscríbete. Es gratis. Gracias. Bienvenidos gente, al podcast que ya existe. ¿O no? ¿O no? Con invitada Bárbara Fox. ¿Cómo podríamos denominarte? O bueno, preséntate tú. ¿Cómo te gusta que te presenten? Pues, buenos días. Soy Bárbara Fox. ¿O tardes o noches? No sé cómo andas diciendo. ¿O tardes o noches? O no sé a qué hora estás escuchando. ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que haces? Pues, ¿cómo te denominarías? ¿Cómo me presentan? Ajá. No, ¿cómo te gustaría a ti que te presentaran? ¿Cómo te identificas tú en lo que haces? Pues, soy multifacética. Soy modelo, bailarina, coreógrafa, actriz, productora, maestra. Ah, pues sí, maestra. Modelo. ¿Cuáles dirías que son tus top acá? No sé si te dijeron de qué. Ok, de todas esas, ¿cuáles es las que tú... en las cuales te desenvuelves mejor? Yo creo que bailarina y coreógrafa es lo que más me he dedicado. Eh, a tus... Ah, ya. O sea, sí. Sí, sí. ¿Cuántos años tienes? Pero no sé si podemos decirlo. Sí, 28. 28 años. Cumpliste años en diciembre. En diciembre. Sí. Es sagitario. Capricornio. Capricornio. 28 de diciembre del 92. Ok. Casi en año nuevo. Casi en año nuevo. Ok. ¿Y cómo fue formándose la Bárbara Fox, que es multifacética? O sea, de niña... Siempre... Siempre fui muy extrovertida. Siempre fui con mis primos de que armar los grupos de Navidad, las pastorelas y las coreografías. ¿En familia? En familia. ¡Qué raro! Sí. Había que me tocó que en familia hicieran eso. Sí, sí. Yo me encargaba de eso. O sea, tú lo proponías. Yo lo proponía y yo era la encargada de decirle a mis primas, ¿sabes qué? Tú vas a ser María este año, tú vas a ser Borreguito. Así. ¿Y en qué se presentaban? Nos presentábamos en la cena de Nochebuena. ¿Ponían un set acá o algo así? Sí, con toda la cosa. Aparte había coreografías. Había un número. Era como un festival. Había maestro de ceremonias. O sea, era una producción. Ok. ¿Y tú proponías todo? Yo proponía todo. Yo era la directora. O sea, yo era la directora. ¿Y cómo era el estar viviendo eso de niño? O sea... Muy divertido. Muy divertido porque pues... ¿Y todos los años lo hacías distinto? Todos los años distinto. ¿Le ponías un giro diferente? Ajá. A la escenografía y todo. Sí, hasta que pues ya nos volvimos adolescentes en la edad de la choca. Ajá. Y pues ya. Ya no se hizo. Ajá. ¿Y qué...? O sea, ¿cuáles son los recuerdos que más te llaman la atención de esa etapa? Porque imagino que debe haber alguno que tú digas, ese día nos pasamos delante. Aunque te hagan mucha ilusión. Una vez nos presentamos en el estacionamiento de Sam's. O sea, yo no sé en qué pensábamos. ¿O enfrente? Enfrente. ¿Enfrente? ¿Dónde están los carros? Ok. O sea, como que... No sé si te acuerdas que antes había como un arbolito gigante que lo ponían ahí con un nacimiento. Sí, los brincolines y todo el rollo también. Ajá. Entonces, estaban entre Walmart y Sam's. Ok. En galerías. Ajá. Ándale. Estaban preparando el escenario y el arbolito y el nacimiento. Y fuimos con mis primos. Yo iba con mis primos. Ay, no. Y pusimos el escenario. ¿Por qué no? Hay que ensayar en ensayo general. Entre Sam's y Walmart. Y nos presentamos y empezó a llegar gente. Y una tía grabando. Ay, no. O sea, fue súper raro. Hay videos de eso todavía. Sí, hay videos. Pero quiero pensar que ya quemaron esos videos que ya no existen. No, yo creo que no, la neta. Pues, yo creo que sí existen. Sí. Pero pues eso es lo más loco que me pasó con mis primos. Ajá. ¿Y qué te dijo tu familia? ¿Qué te decía en ese entonces? Ay, nada. ¿Que estaba loca? Bueno, pero seguían la cura, pues. Ah, sí, sí, sí. O sea, te apoyaban en ese sentido. Ajá. Ok. Y de ahí, ¿cómo llegaste a hacerlo de manera ya profesional? A los 12 años empecé a bailar. A los 12 años empecé con Zulia Alvarado. No sé si lo ubiques. No. ¿En la secundaria ya? En la secundaria. Ok. ¿Y eso qué? O sea, yo empecé con ella a los 12 años. A los 18 años empecé a dar clases en la academia de Zulia. Danzar Estudio se llama. Ok. Y después... ¿Qué tipo de bailar? Lo que se hace usualmente aquí es jazz y... No, con ella es de que jazz, danza árabe, contempo, hip hop, jazz funk. Ritmos latinos. Ritmos latinos. Como que es de todo un poco. Ok. Y tú también te metías a enseñar lo mismo. Sí, yo era alumna. Entonces, yo tomaba ritmos latinos. Tomaba... Llegamos a tomar tango, llegamos a tomar danza árabe, jazz funk, hip hop, todo eso. Y yo, pero yo me... Yo me como que me inclinaba más a los ritmos latinos. Me inclinaba más a jazz funk. Heels también me gustaba mucho. ¿Qué es eso? Es bailenta con... Ah, ok. Heels de... Ah, sí, sí. Tiene sentido. Y el hip hop como que no, no era mi fuerte. ¿Por qué? Pues no sé. No sé. Yo era más de que... Ya sabes. Sí. Movimientos más... Exóticos. No, más girly. Ok. Porque el hip hop es muy rudo. Muy de que pum, pum, pum. Sí, sí. Pues más de... Era como un statement en su tiempo, ¿no? El hip hop. Ajá. Que hace poquito vi un video que decían que el hip hop era más... Más que un género, era un movimiento. Puede ser, sí. Que incluía, pues, distintos variantes de música. Sí, porque las letras de las canciones también son como muy rudas. Como que tienen un mensaje, pero... Como de rebeldía, como que... Ajá. Ya sabes. Un statement. Que viene a Estados Unidos, ¿no? De toda la... Ajá. Discriminación racial, etcétera. Sí, exacto. Y bueno, a partir de los 12 años empiezas a dar clases tú... Sí, a los 12 años empecé y no he parado. Pero o sea, empezaste a dar clases como... A los 18 años. Pero ya estabas como que con el... Por así decirlo, algo que te validara que tú... Darás clases o dabas clases porque ahí tenías la oportunidad de que te dijeron... No, daba clases porque ahí me dio la oportunidad Zully. Ok. Después me fui a estudiar a Ciudad de México. Pero te pagaban ahí. Sí. Ok. Sí, 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 sí. Sí, porque hay gente que realmente puede pasar que alguien... No, sí. Yo tenía mis clases, mi horario. Ok. Claro que empecé. Empezamos de que... A ver. Échame la mano y a ver qué. Cómo te sientes. Te checo. Funcionas, no funcionas. Sí, en priori prueba. Ajá. Y aparte yo tomaba mis clases. Entonces era como una beca. ¿Sí me explico? Ok. Yo trabajaba y tomaba mis clases, aparte. Y así empecé. ¿Y me dices que te fuiste a Ciudad de México? Me fui a Ciudad de México. ¿A los 18? A los 19. Ok. A los 18 me fui a... A Toronto. Canadá. A estudiar inglés. A estudiar inglés. Y me metí a una academia de baile también. ¿En Toronto? En Toronto. ¿Y cómo fue la diferencia de... De aprendizajes? Porque me imagino que también hay una... Aparte de la diferencia de culturas. Sí. Los... O sea, no era como que... Me imagino que no era igual. No, no era igual. Era como más... La clase. ¿Sí me explico? Como que aquí es... Por ejemplo, aquí en Los Maestros somos de que... A ver, ¿no entiendes? Ok. Es así. Uno, dos, tres. Ok. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, otra vez. Uno, dos... Y allá no. Es de que montas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Y quién lo agarro? Lo agarro. Y quién lo agarro. Lo agarro. Ajá. Ok. Pero me ayudó. Me ayudó mucho porque... Como que... ¿Cómo te explico? Te despierta un instinto de... Me despierta, ajá. De estar atento, ¿no? Sí, ajá. De esa capacidad de retención. Ajá. Y aparte, si usaba mucho que, por ejemplo, terminaba el acordeo el profe y pasaba a los mejores de la clase. Ok. Entonces, yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y, pues, tenía que estar atenta, tenía que estar enfocada, haciendo bien el acordeo. Y era igual, o sea, de diferentes tipos de ritmos. Ajá, ajá. Lo mío era como más jazz funk. Ok. O sea, el jazz funk fue ahí en Toronto. Sí. En lo que te especializaste, por así decirlo. Ajá, sí se podría decir. Ok. Que me incliné más por ahí. ¿Y por qué te desiste de regresar por acá? Porque se me acabó el tiempo de mis estudios en Canadá. O sea, yo iba por un tiempo nomás. Era temporalmente. Ajá. Iba, fui siete meses. Ok. Regreso. A Mochis. A Mochis. Estoy un tiempo aquí dando clases con Zuli. Y me voy a Ciudad de México y a estudiar. Y a estudiar bien, pues. ¿Qué estudiaste? Estudié cine, televisión y comedia musical. Que me estoy enfocando más a la comedia musical, que es teatro musical. Ok. ¿Y cómo fue el salto de me gusta bailar, voy a hacer teatro? Justo cuando llegué de Toronto, Zuli estaba armando un festival. Pero era como una obra musical. Más bien era como un concierto, ¿cómo te digo? Es que una obra musical es canto, baile y actuación. Ok. Con Zuli era baile y actuación. El canto eran canciones, pues, y aquí ya están y nomás bailábamos. ¿Sí me explico? Ok. Como esa canina de baile. Sí, sí. Entonces, me empezó a gustar de que los ensayos y actuación y el baile y me empezó a gustar. Y aparte que yo siempre fui muy teatrera, muy dramática, muy actriz. Sí, conectó con tu buen niño. Desde la infancia. Ajá. Y, pues, decidí estudiar eso. ¿Y cómo te fue en México? Súper bien. ¿Cuál fue? O sea, porque, como te digo, ¿eso fue hace cuánto tiempo más o menos? Sí. Ay, Cristo. Pues, voy a cumplir 29 en diciembre. Yo tenía 19, 10 años. 10 años. No, pues, la diferencia era visual, ¿no? Ay, no, cállate. Ay, no. O sea, sí me siento yo cuando dicen de repente de que, ah, hoy se cumple aniversario de 20 años de Toy Story. Y yo, ¿qué? Sí, ajá. ¿Cómo 20 años? Yo siento que la vi ayer. 10 años. La última que salió. Por ejemplo, hoy es el cumpleaños del aniversario del diario de una princesa. No sé si la viste. Sí, la donde sale de Anne Hathaway. Ajá, sí. 15 años. O sea, yo me traumé. En la mañana lo estaba viendo yo. Cristo. Y ahora me traumé más. 10 años. Ay, no. Bueno, bueno. Entonces, Ciudad de México hace 10 años era completamente diferente a lo que es ahorita. Y, por supuesto, era... Sí, claro. Supongo que la diferencia era abismal comparando Mochis ahorita a Ciudad de México ahorita que Mochis hace 10 años y Ciudad de México hace 10 años. Casi, claro. Totalmente. O sea, ¿cómo fue esas primeras impresiones de tú llegar a la Ciudad de México? Fue un... Yo ya conocía. Pero para estar viviendo ahí, no. O sea, es muy diferente ir de vacaciones a ya ser residente. ¿Iba sola? Iba sola. O sea, yo pues estudié... Pues sí me fui sola. No me acuerdo que vamos toda la familia. No, pues podías irte con un rumi o algo así, ¿no? Ah, no, sí vivía con una prima de cariño, se podría decir. Y su esposo. Pero sí es muy diferente. Sí es muy diferente. O sea... Yo creo que quedé traumada. ¿Por qué? Porque hace poquito regresé, después de 10 años, regresé por unos trámites que tuve que hacer. Y sabes que iba como... Como nerviosa, como asustada, como... Como tensa, ¿no? Tensa, ajá. O sea, ¿por qué? Y ya capté. Ya llegando, me recogieron unos amigos. Y les platiqué mi experiencia cuando estudiaba. Y pues me dijeron, no, pues con razón, mi hijita, vienes así. Es que sí fue... Tuve dos asaltos. Me subí al metro, que a mí no me gusta. ¿Por qué? Bueno, antes no estaba el vagón para mujeres, ¿no? ¿O sí? Cuando yo estaba así. Sí. Ajá. Ok. Y me subí... O sea, casi me violan. O sea, literal, horrible. O sea, ¿en el transcurso de...? ¿En el transcurso de...? ¿De que llegabas al vagón? No, en el vagón. ¿En el vagón? En el vagón. O sea, ¿no te subías al de las mujeres? Sí. Pero cuando se llenan... Es que la gente no respeta. Ah, sí, sí, es cierto. Cuando es demasiada gente, de repente pasan a otras personas. O a los mayores, a los abuelos, ¿no? Sí, a la gente mayor. Y justamente las personas mayores están en un cucú. Sí. Bueno, en Ciudad de México es que es cualquier cosa. Ciudad de México te esperas cualquier cosa. O sea, entonces estaba súper llenísimo el vagón de niñas. Entonces me pasé al vagón... A un vagón mixto. Y... Y horrible. O sea, y me tuve que bajar antes... Me tuve que bajar en la siguiente estación. Así esperar a otros dos metros. Sí, sí. Me valió porque no podía. Pues sí, o sea... No manches. Sí, no, no, no. O sea, en ese momento procesarlo... Ajá. Está complicado. Ajá. Me imagino. Sí. Y pues así. Así me fue. Continuamos después de interrupciones técnicas. Estamos en vivo. Que son mi culpa. Bueno, entonces... No te trasporta. ¿En qué te movías? Me movía en taxi. En taxi siempre. En taxi siempre. O una amiga me daba raite. Ok. Sí, era el Metrobús. Sí. Pero el Metrobús me asaltaron una vez. ¿En Metrobús? Ajá. ¿Y la otra dónde fue? ¿En la calle? En la calle. ¿Y cuándo... O sea, estuviste... ¿Cuánto tiempo ahí en Ciudad de México? Estuve... Como... Siete meses igual. Lo que duraba el curso. Guau, o sea, ¿en siete meses te asaltaron dos veces? En siete meses me pasó de todo. ¿De qué estación a qué estación agarrabas? Bueno, cuando agarraste el metro, por ejemplo. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaban? O los lugares de perdida. Porque yo he tenido la oportunidad de ir a Ciudad de México. Sí, no, no. E irme en metro. Pero pues no fue a seis años, ¿sabes? Ahorita ya me sentía un poquito yo más seguro. Aunque iba solo. Fíjate que no sé qué luz me tocó a mí que me animé a irme en metro así. Así de sencillo. Yo solo. No, yo después de eso jamás. Sin conocer Ciudad de México. O sea, nada más me dijeron de que oye, cómpralo aquí, agarra aquí y te paras acá. Así con la cámara afuera yo así. No, estás loco. No, yo cuando me subía, me ponía la mochila enfrente. Sí, es que era algo muy normal antes de que me he comentado a todos los santos. Ponte la cartera enfrente. Ponte la cartera en la bolsa de enfrente porque ahí no sabes qué puede suceder. Pero obviamente ya viviendo ahí es otro rollo. Sí. Y aparte que yo no lo agarré en horas pico, ahora imagínate en horas pico cómo ha de ser. Horrible. Pero bueno, vamos a hablar de cosas bonitas ahora. Ok, gracias. ¿Cuál fue la contraparte de todo este transcurso de tu vida? Pues que estudié, que me encantó, que a eso me dedico actualmente, a las obras musicales. Y me encantó. Tengo muy buenos amigos que me quedaron de esa vez. Y fue una... Pues crecí y maduré. Que me imagino que también en el sentido de que tú como persona trans te viste como que... Bueno, me imagino que aquí también en Mochis hay haber... Bueno, sigue habiendo mucho pensamiento retrógrada. Y en Ciudad de México es como que va 10 años más adelante. O sea, ahorita en Ciudad de México... Les vale. Sí. Entonces... No es tema. También te... No hay necesidad de tocarlo, pues. Ajá. O sea, no... No hay por qué, ¿no? Entonces, me imagino que en ese sentido también te sentías tú como que más... Eh... Libre, por así decirlo. Pero cuando estudié, no... No... Todavía no transicionaba. Ok. Yo tengo en transición 6 años. Ah, es que habías dicho que tú desde... Pero vi con Paco Casillas que estabas hablando de que tú desde los 12 años te diste cuenta. Entonces no sabía hasta qué punto. Yo me di cuenta desde el kinder. Ok. Hace 6 años, a los 20... Tengo 28. Hace 6 años tenía 23. Hace 6 años, 22. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces 23 hace 5 años. Ok. Porque me acuerdo que ahora era los 23. Ah. Este año cumplí 6. El primero de junio. Ok. Eh... Ah, pues hace 6 años empecé. Cuando yo estaba en México, no... Todavía no... No transicionaba. Ok. Pero tú veías como que esa... Esa normalidad de que, ok, a lo mejor... O sea, me imagino que no... No, yo hace 10 años ni por aquí me pasaba el término transgénero. Ah, ok. O sea, a esa... Ok. Yo creí que todavía esto había pasado... Mucho antes, ¿sabes? Es que tú... No. Wow. Ok, ok. A veces yo también pienso igual que tú. Sí, es que... Es que estarlo... Estarte investigando, por ejemplo, uno... Pues como que concluye cosas que nos... Que quedan muy aclaradas. Y por eso yo me imaginé que... Que era como que... Algo que tú te proyectabas, ¿sabes? O sea, como que te veías así, ¿no? En algún punto. No, no, no. Pero sí, o sea, también... También era complicado que tú hace 10 años tuvieras la información necesaria... O las herramientas para poderte informar acerca de eso. Para poder descubrirlo. Ajá. Aparte, si ahorita estamos, como lo dijiste tú, todavía con pensamientos machistas, retrógradas... No hay mucha información. Imagínate hace 10 años. No, sí hay mucha información. Sí hay mucha información. Pero hay exceso de información. Ajá. Que ya no sabes ni qué es. Ajá. Y aparte, muy poca cultura. Eso sí, sin duda. Y más si le quitan los fondos. Ajá. Saludos a todos los encargados de eso. Pónganse las filas, por favor. Sí, por favor. Entonces, bueno, no te cruzó por la mente. ¿No fue ahí cuando tú empezaste a aprender acerca de eso? ¿O fue ya que regresaste? Yo regresé y empecé a trabajar aquí. ¿Por tu propia cuenta? Sí, en academias. Ya en academias. En colegios también me contrataban para dar clases de artística y baile. Y ya me dediqué a lo mío que es el baile y ser coreógrafa. También me contrataba a quinceañeras. Pero sus bailes sorpresas. Sus bals. Ah, ok. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? O sea, ¿cuál es lo que te encontraste tú más como haciendo? En cuestiones de coreografía. ¿Qué es lo que tú dices? Ah, esto me llena así de que no manches. Me encanta el teatro musical. Ok. O sea, coreografiar una obra musical me encanta, me fascina. ¿Qué tan diferente es de una coreografía de baile? En cuestión técnica, ¿no? Que en la obra musical tienes que bailar, pero tienes que expresar, pero tienes que cantar, pero tienes que ver que eres un excelente bailarín cuando eres actor o cuando eres cantante nomás. Eso me encanta. Que se vea guau y que las personas, por ejemplo, en un ensamble hay bailarines, hay cantantes y hay actores, ¿no? Puede ser que es muy raro que el cantante sepa actuar y bailar perfecto. Es muy raro que una actriz sepa bailar perfecto y cantar perfecto. Entonces, hacer que todos se luzcan y que parezcan bailarines profesionales que toda su vida han bailado, me encanta. ¿Y tú has sentido que has logrado eso con todo lo que has hecho? O sea, ¿cuál dices? Este es mi gallo. O esta nos pasamos de lanzo, o sea, quedó exactamente como yo me lo imaginé. Hace poco, en el 2018, monté, yo estuve trabajando la parte coreográfica de un musical, Chicago, el musical. No sé si escuchaste. Sí, Chicago. Sí, fue a verlo, de hecho. Me tocó ir a verlo. Yo fui la coreógrafa de ese musical y me encantó el trabajo. Estuvo padre. Claro que estuvo padre. ¿Tú no formaste parte del elenco? No, yo me dediqué 100% a las coreografías. ¿Y lo viste desde el público o lo viste desde backstage? Sí, parte, parte y parte. Me salí a verlo y me metía para ayudar en lo que pudiera. Y otra vez me salí a verlo. O sea, estuve así como en ambas partes. Ok, entre las escenas. Sí. Te salí a verlo. Ajá, sí, me salí por atrás. ¿Y sentiste que era como que el fruto de todo tu trabajo? Sí, yo me encantaba y... Y me encantaba ver a la gente que estaba de que... ¡Guau! ¿Sí me explico? Eso es... Enganchada. Sí, eso es... Sí, a mí me gustó bastante. Estuvo muy padre la hora esa. Sí, me encantó. Me tocó ir... Ya lo voy a mencionar dos veces porque vino Mafa Castellanos a ir. Ah, ok. Y pues ya no hay pedo. Julián. Julián. Un saludo de nuevo, Julián Rosas. Ah, sí, sí, sí. Sí, me tocó ir porque él me invitó y dije, ah, pues sí, está chido. En el teatro de la UAS. De la UAS. Ok. Ay, un saludo a Juliáncito. Un saludo. ¿Y cuál es la contraparte de eso? ¿Cuál dices tú? Oye... O bueno, sin raspar muebles, pues cuando... ¿Cuándo te has sentido tú que no... Que no estuvo en tus manos o cuándo te has llevado a una experiencia que tú dices, ok, de aquí... A lo mejor no salió como yo esperaba, pero puedo aprenderle esto porque sé que... Sé que estaba saliendo mal para poder corregirlo. O si quieres raspar muebles. Ay, es que no... Me voy a escuchar muy... Muy sangrona, pero... Algo que no me haya gustado. Una obra que no me haya gustado, dices. Ajá. Como mi trabajo. Ajá. Que me haya quedado... Que tú sientas que te falló algo. Ajá. Insatisfecha. O que no haya estado bajo tus manos o... Que estás de acuerdo que aunque no haya quedado bajo tus manos es... La responsabilidad de la coreografía recae en ti, sí o sí, ¿no? Sí. Sí, yo creo que no fue... No fue tanto... No fue en tanto el trabajo... Mi trabajo, sino el trabajo en equipo... Que yo hubiera tomado otras decisiones, por ejemplo. Si me explico en cuanto a elenco, ¿puede ser? O sea, en... Sí, pues en elección de las personas que iban a estar... En elección de los protagonistas... Ok. En elección del elenco en sí. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo hubo esa distinción de... De ideas? ¿En base a qué eligen ustedes? Por ejemplo, tú ahora y tú antes. ¿Cómo se decidían? Antes yo no elegía. Ah, ok. Antes yo era la coreógrafa, punto. Me pagan por coreografiar. Yo no me meto en nada más. ¿Sí me explico? Y veía que no... Pues que no me gustaban, pero pues... No puede ser nada más. No veías al final porque no era... Ajá. No te competía, vaya. Ajá. Y ahora que estoy produciendo... Y dirigiendo... Y coreografiando... O sea, que estoy más metida al proyecto. Ya tomo las decisiones junto con mi socio ahorita, que es Enrique Castro, por ejemplo. Sí. Sí, se toman las decisiones juntos. Mira, me gusta esta. ¿A ti no te gusta esta? Ok. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí me explico? Sí. ¿Y cómo te sientes ahora que tú puedes formar parte de ese elenco? Me siento... Que si yo formar parte del elenco, de la obra. Sí, porque también me enteré que estabas ahí participando, ¿no? Formar parte del elenco y también formar... O sea, el tú proponer y ser parte de... Me imagino que es más satisfactorio para ti, como dices ahorita, porque... A mí me encanta, porque a mí me encanta estar en el escenario. Sí. Entonces, estar atrás y estar enfrente. ¿Sí me explico? Atrás me refiero a... A backstage. Las decisiones. Ah, ok. Estar a cargo del proyecto. Y estar en el proyecto. Me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Te gusta la idea de la fama? Ay, pues... O sea, si tú pudieras dedicarte a esto y ser exitosa a nivel nacional por poner un objetivo, ¿no? Tú sentirías que te gustaría ser famosa en ese sentido. Que yo entiendo que es un nicho más cerrado, ¿no? Que muchas veces el teatro se queda como que ahí, ¿no? Como que la gente que va al teatro, pues ya sabe que va al teatro, pero no es... No es tan conocido, pues, las personas que trabajan en teatro que se den a conocer así a nivel, por ejemplo, que alguien sale en la tele en hoy, ¿sabes? O sea, yo pienso más que... más que fama es el éxito. Ok. Eso es lo que busco. Ser exitosa. ¿Qué es ser exitosa para ti? Hacer lo que amas. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Te consideras exitosa actualmente? Ahorita me considero exitosa. Ok. ¿Y crees que se vaya a renovar en algún punto tu opinión o tu manera de ver el éxito? ¿Cómo renovar? Pues no sé. ¿Te cambie de perspectiva, tipo? Pues no, porque el éxito para mí es hacer las cosas que amas y estar presente. ¿Sí me explico? Estar vigente. Ok. Vigente. O sea, no... Me confundí porque creí que querías decir que estar como que viviendo en el presente. No estar vigente. Pero sí. Comprendo lo de vigente. O sea, estar trabajando, estar presente. Estar constante, ¿no? Estar constante. Estar constante. Tener proyectos, trabajo. Para mí eso es éxito. Ok. ¿Ahorita cómo es un día a día de Bárbara Fox? Bueno, no ahorita, pero una Bárbara Fox Prime, ¿sabes? Ok. También me levanto temprano, desayuno y voy. Voy de mi casa. Empiezo mi día de locos. Ejercicio, clases, clases en una academia, clases en otra academia, ensayo. Mi día es de locos. Normalmente, cuando estoy trabajando. Y ahorita, ¿cómo te ha ido con toda esa situación? Ahorita tengo cuántos días de vacaciones. Voy para el mes de vacaciones. No, como tres semanas. Ok. Pero, o sea, antes de la semana. Antes de eso, pues, trabajo, trabajo, trabajo. Enfría, 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 enfría. O sea, ¿no hubo una diferencia con la pandemia? Cuando empezó, sí. Cuando empezó, sí. Todo el mundo encerrado. Sin nada que hacer. Sin nada que hacer. Yo me estaba tronando los dedos. Me estaba quitando las pestañas. Las uñas. Las uñas. Sí, no sabía qué hacer. Porque soy una persona muy hiperactiva. Y soy una persona que le gusta estar movida. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, que de repente, va ahí. Va ahí nada. O sea, ni al Oxxo. Fue como... Ok. Sí. ¿Que vives sola ya? No, vivía sola en Guadalajara. Ok. Pero pasó toda la pandemia. Que no hablamos de Guadalajara. Que no hablamos de Guadalajara. En Guadalajara, ¿qué fue lo que sucedió? En Guadalajara estaba modelando. Y estaba de relaciones públicas. En relaciones públicas en un bar. ¿Fue después de Ciudad de México? ¿O fue antes? Sí, mucho después. Mucho después. Yo ya era bárbara. O sea, ya... Ya tenías todo esto aquí armado en... Sí, sí, sí. Yo había trabajado aquí. O sea... ¿Y por qué la necesidad de... O por qué la inquietud de irte a Guadalajara? Yo no digo que soy muy... Pata de chucho. Ajá. Entonces, me presentó la oportunidad de irme a Guadalajara. Y bye. La tomé. ¿Pero se te presentó en qué sentido? ¿Qué te ofrecieron? En una agencia. En una agencia de modelos. Ok. ¿Y tú ya habías modelado antes? Ajá. En Ciudad de México modelé. Cuando empe... Hace seis años. Cuando empecé mi transición. Me fui... Corrida. De mochis. Ok. Y me fui a Ciudad de México. Y empecé a modelar. ¿Fuiste a Ciudad de México a tramitar lo de tu cambio en...? De nombre, ajá. Sí. Me imaginé. Sí, sí. Pero bueno. En Guadalajara fuiste a modelar. ¿Y qué tal te fue ya? Súper bien. ¿Te gusta modelar? Me encantó. ¿Que me gusta qué? ¿Modelar? Sí, sí, sí me gusta. Ok. Que, o sea, la verdad yo nunca he conectado. Que una de las razones por las que te invité es porque yo no... O como digo, nunca he conectado. Pero más que nada porque no siento que yo entienda todavía lo que el baile transmite. Y ahorita que mencionaste lo del modelaje, entiendo que es más que nada para venta. No tanto para un fin estético personal. Pero sí, tampoco se me hace muy atractivo. O sea, que en ese sentido, ¿qué ves tú en el baile? En el sentido artístico. Es una forma de expresión... Guau. O sea, me encanta porque expresas. ¿Sí me explico? Sí, pero en qué sentido... O sea, técnicamente o visualmente, ¿qué se usa para expresar qué? No, eso es lo que no me queda muy claro. Por ejemplo, yo estudio arquitectura. Y se me ponen a conceptualizar acerca de un objeto en específico. Por ejemplo, los vasos. Bueno, aquí yo lo veo el concepto, como el diseño. Pero bueno, tomo el ejemplo de la taza. La taza, la taza de Paco Casillas, está diseñada... ¿Por qué? Porque necesita cumplir una función y necesita tener un criterio estético. Entonces, como va a recibir un líquido que está caliente, necesita tener algo externo que le ayude a que no te quemes al momento de estar tomando. Entonces, por eso se diseña la oreja. Y se diseña la oreja en la manera estética de que congenia con lo que viene siendo la idea de la taza y que es ergonómicamente cómodo. En ese sentido, como es... No sé si me expliqué muy bien. Sí. Pero me gustaría saber cómo se utilizan los criterios de la danza para expresar ciertas cosas. Por ejemplo, te voy a hablar respecto a una obra musical. Ok. Como yo trabajo. Por ejemplo, Chicago. Te la menciono porque fuiste a verla. Sí. Que fue hace un montón, no me acuerdo de todo. Sí, 2018. Está la coreografía inicial. Sí. Que es All That Jazz. Que es pum. O sea, en esta coreografía matan a la pareja de Roxy. En esta coreografía se presentan los bailarines. En esta coreografía sale Belma, que es la protagonista, una de las protagonistas. O sea, es una coreo muy fuerte. Tiene que ser fuerte, tiene que ser llamativa, tiene que ser vistosa, tiene que ser un pum. ¿Sí me explico? Sí. Pero ¿cuáles son los recursos para tú decir, esta coreografía es fuerte? O sea, veo yo la escena, veo yo la construcción del musical. ¿Sí me explico? O sea, sí entiendo lo que quieres decir, pero no me lo imagino. No me lo imagino así de que formalmente no me queda claro pues cuáles son. Por ejemplo, si en la escena te van a matar. Ok. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo te imaginas si tiene que ser la coreografía? Depende. O sea, me imagino que tiene que ser algo enfatizado en el personaje que van a matar. Sí, claro, claro. Tiene que ser un poco sombrío. Claro. Un poco dramático. Bueno, muy dramático. Tiene que ser fuerte, tiene que ser oscuro, tiene que ser... ¿Sí me explico? Y en esta otra parte, donde ya al final las protagonistas son súper amigas. Y están triunfando, súper famosas. Y hay que expresar felicidad, hay que expresar alegría, éxito. ¿Sí me explico? Sí. Eso es complicado verbalizar cosas que... Que en realidad se podrían denominar como sentimientos, por así decirlo. Sí, sí, ajá. No, no sé... Son sentimientos. Sí, sí. Por eso te pregunto, pues, que yo... Que no me... Te pregunto cómo se hace, pues, para querer expresar algo. Por ejemplo, en la misma obra hay una parte donde salen asesinas a bailar, que están en la cárcel. No voy a poner una coreografía como si fuera de Tatiana para esas asesinas. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, tiene que ser una coreografía fuerte, tiene que ser una coreografía... Que exprese mucho. En eso me baso. En la escena, en la estructura, en los personajes. En todo el ambiente. En la situación. Sí, sí. Sí entiendo lo de la ambientación para darle la oportunidad a la coreografía a darse... A presentar en la situación que requiere, ¿no? Sí. Pero sí, está curioso como... Yo no estoy muy metido en el mundo del teatro. Conozco pocas obras. Conozco Hamilton, que es una... A mí me gusta mucho el soundtrack de Hamilton. Ok. Es buenísimo. Yo me voy más por lo... Por lo... Por el canto. Vaya. Ok. Y en el canto... Ah, pues te invito a la obra que estoy produciendo. Ah, en el video. Ajá. Pero ya está hecha. Sí, ya está hecha. Pero es el 18 y 19 de septiembre. Se cambió fecha, ¿no? Por la pandemia. Sí. Estaba proyectada para... Ajá. ¿Este fin? El fin que pasó. Ok. Poniendo el ejemplo del canto en cuestiones... O sea, en... Ya es lo que te estaba preguntando yo de que... ¿Cómo expresas esto? ¿Cómo expresas lo otro? Ajá. En el baile. En el canto, pues, también... Eh... Me imagino que te gusta. Porque, pues, también es parte de lo que tú... Sí me gusta. De lo que tú haces. Sí me gusta. Pero nunca me había enfocado tanto. Y ahora que voy a salir en él, me mintió que tengo que cantar. Estoy pariendo cuates. Pero, pues, estoy enfocada. Estoy aprendiendo para hacer un buen papel también. Ok. Eh... Entonces, en el canto hay diferentes tipos de recursos que se utilizan para expresar lo que quieres decir. En la canción, ¿no? Por ejemplo, si quieres expresar agonía, de repente usas un flip o un gallo, vaya. Un gallo, mientras estás cantando, usas mucho cry, mucho cara de llanto. Le digo cry porque así me lo dicen. Y digo, ¿qué? Cry, ¿sabes? Porque es la manera de entender a dónde tienes que dirigir la coordinación de tu tracto, ¿no? Sí. Que expresa muchas veces eso. El sentimiento de llanto, de tristeza. El... El... También se podría utilizar un poco... El... No sé cómo se llama específicamente, pero un sonido más rasgado. Raspy. Raspy. Raspy voice. Entonces, así yo lo puedo visualizar. Que yo sé que aquí sacado de contexto todo lo que estoy diciendo. A lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no? Pero ya dentro de... Y ya con ejemplos auditivos y visuales yo creo que se podría entender mejor. Yo creo que por eso no puedo entender mucho así a lo que me estás diciendo en cuestión coreográfica. En cuestiones de escenografía me lo puedo imaginar. Pero en cuestión coreográfica no... No tendría yo tan tangible las cosas porque no estoy viéndolas, ¿sabes? Si tú de repente me pones un video de que mira, sí, esto refleja esto. A lo mejor puedo entenderlo un poco más, ¿no? Ok. Así. Esa era la idea que trataba de sacar de los circ. Ok. Y ya hablando de tú como maestra, ¿cómo tú tomaste los criterios para enseñar lo que a ti te pareció mejor de lo que tú aprendiste el resto de...? Bueno, en toda tu... De lo largo y... Bueno, tu vida. Yo creo que agarré poquito de cada uno. De cada uno de mis maestros. Y mezclé y... Y pues ahora creé la técnica de Bárbara Fox. Ok. Hay un... ¿Tú usas la comedia? Sí. ¿El stand-up o la comedia en general? Sí. Sí me gusta. Hay un... Un comediante que se llama Bill Burr. Uh-huh. Que también es actor. Muy bueno, muy bueno. Sale en... Sale en infinidad de cosas, ¿no? Pero... En Breaking Bad tiene un papel ahí como secundario. Ok. Y... Bueno, no sé si lo vi. De todos modos, sí está... Está complicado. No me sé un papel de él como protagonista. Pero tiene un stand-up. Está en Netflix, lo pueden ver. No me acuerdo cómo se llama. Pero tiene un chiste acerca de que... Su papá... Eh... Bueno, él le agradece a su papá... Porque su mamá... No abrazaba a Bill Burr de niño. O sea... Nunca lo abrazó, pues. Es como yo tener un hijo y nunca lo abrazo. Y una vez él le preguntó a su mamá de qué. ¿Por qué nunca me abrazabas de niño? Y su mamá le dijo... Oye, pues no. Tu papá no me dejaba porque creía que... Que te ibas a ser gay. Y a él que... O sea, en ese momento ya como que se sienta la atención del público. Y él dice... En ese momento yo... Le agradecí a mi papá. Y todo se... ¿Qué pedo? Entonces... Eh... Ya dice de que... Espérenme, no he terminado. Y dice... Yo le agradecí a mi papá... Porque... Todos tomamos... Lo que a nosotros... Nos... Nos... O sea, vemos bueno en... Y... Y le añadimos un poco... O le restamos un poco... De las... De las limitaciones... O de las cosas que a nosotros no nos gustaban. Lo pone como ejemplo en este caso, pues... Como un padre de familia de que... Oye... A lo mejor a mi papá le tocó que... Le hicieran mil cosas, ¿sabes? O sea... Vivió en un contexto histórico donde... Era muy complicado tan siquiera dirigir la palabra a tu padre. Esas veces que llegabas y... Le tenías que servir toda la comida a tu papá... O algo así... Y nomás te decía de que... A dormir y ya. A dormir era... El... El hombre era el que tenía la palabra... Y nadie podía ponerle un... Encima. No podías ni siquiera expresarte tú... A lo mejor como persona... Tenías que estar trabajando todo el tiempo. Vivías... Vivías un poco encerrado, ¿no? Sí. Entonces él... La referencia que él hace de que él agradece... Que su papá, pues... Haya hecho eso... Es porque él sabe que a lo mejor a su papá le tocó mucho más cabrón que a él... Y que a él solamente le tocó, pues... No recibir abrazos a su mamá. Ay, qué triste. Por eso... O sea, sí está triste, pues... Pero está... Es... Es... Tiene sentido en el contexto del... Del stand-up. Sí, 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 sí. Porque todo el... Toda la crítica va a... A ese tema. Al tema de... De cómo nosotros muchas veces cancelamos... No vemos como que estas oportunidades... Estas... Estos otros puntos de vista, pues... De los contextos en los que vivieron diferentes personas... Y juzgamos así a... Así sin ver. Pero mi pregunta era... Específicamente esa. Porque me llamó la atención, pues... Cómo tú como maestra... Tomaste algunas cosas... Y dijiste... ¿Qué pedo con esto que me está diciendo la maestra? ¿Sabes? Yo no voy a tomar eso. Y voy a... A mis alumnos les voy a enseñar. De esta manera. Por eso te preguntaba. ¿No sientes que hay algo que tú has dicho... No, esto no. De plano, no. Ay, yo creo que... Pues es que es... Como te digo... Todos mis maestros han sido diferentes... Y a todos les aprendí algo... Y estoy agradecida. Pero... Como te dije... Agarré y tomé lo que me funcionó. Y lo que no me funcionó, pues... Pues ni siquiera lo tengo registrado. ¿Sabes? Qué bueno. Qué bueno. Pero sí, es... A veces es... Es complicado... Eh... Tratar de entender eso. Más acortidad, ahorita yo... No, es como que yo tenga mucha experiencia, ¿no? Tengo 22 años. Soy un morrito apenas. Como dice ahí de que... Eh... Los de la generación de antes del 2000... Y ya los ponen. Y luego... Uno del... Del 99... Un chiple de meco, le dicen. O sea, los del 99 es el 2000, ¿sabes? Que se siente un poco extraño, pues... Eh... A la hora de estar hablando con alguien y digan... Soy del 2000. ¿Qué? Creo que tienes como 15. Sí, es raro. Pero no. Y hablando un poco más... Eh... De tu vida personal. Eh... Si me permites hablar... He visto que hablas muy abiertamente acerca de ella. Así que no me... No me limité... Ajá. A... A preparar algo acerca de eso. Ajá. Eh... Que por cierto, vi que te entrevistaron una vez... Allá afuera de un café. De que por 7 minutos... Y me decían que... Qué onda con esa entrevista, ¿sabes? Que fue muy de que... Eh... Como que trataba de ser cómico, pero no sé. No me parece que... Sí, 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 sí. Que eso sea... Correcto, ¿sabes? Como que verlo desde un punto de vista burlesco... Ajá. No, no me parece. Sí. Y por supuesto que no voy a dirigirla de esa manera. Pero me llamó la atención, como te dije ahorita, que estaba viendo tu episodio con Paco Casillo. Ajá. Eh... Que lo pueden ver en mi canal. Que ya vino. Este... Que dices que tus padres... Bueno, tú cuando... Cuando estabas empezando a... A notar que tú no te sentías cómoda con... Con tu cuerpo. Eh... Que tus padres te hicieron pruebas de homosexualidad. O sea, ¿qué es una...? ¿Qué es eso? O sea... ¿Qué es una prueba de homosexualidad? Ajá. O sea, no lo entiendo. O sea, parece... Se escucha muy bizarro. Sí, sí. Bizarroísimo. Pero sí. O sea... ¿Qué es una prueba de homosexualidad? No, pues es que yo no te puedo decir porque no sé. Pero me hacían pruebas de homosexualidad. Y yo estuve como con seis psicólogos. Ah, o sea, no eras consciente de... Yo no era consciente de que me hacían esas pruebas. Ah, ok. Wow. Por eso te digo que yo no sé en qué es... O sea... ¿Y en qué momento te diste cuenta o te dijeron ellos? No, mis papás me dijeron. ¿Qué te dijeron? O sea, pero ¿cómo...? Cuando... Cuando yo dije, ¿sabes qué? Soy esto. Ok. Eh... Que fue ya tuya grande, ¿no? Sí, ya pues hace seis años. Ah, ok. Ahí fue cuando decidiste ya... Ajá. Actuar. Sí. Y cuando mis papás lo aceptaron y entendieron, pues ya platicamos de que, no, pues es que te hacíamos muchas pruebas de homosexualidad. Y en todas salías negativa. O sea, que... Que no eras homosexual, pues. Sí. Hasta ya después una doctora le dijo a mi mamá, oiga, pues ¿cómo va a salir que es homosexual si no es lesbiana? Sí. ¿Sí me explico? Y mi mamá, ah, ok. Con razón. Tanta pérdida de tiempo. Y pues ir de dinero. Suena muy extraño, ¿no? Suena muy extraño. Por ahora hacemos sexualidad. Sí. Yo me siento como en el holocausto. Ya sabes. De que... Como te hacían pruebas y... En el holocausto no te hacían pruebas. No, pero no, 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 no. ¿Qué hacían, pues? Pero se sienten. Eres un experimento. Ajá, eso. Bueno, como ya ves que... Que tampoco era lo que haces, era un experimento. No, pero sí. Experimentaban con los pobrecitos judíos. ¿Experimentaban en qué? Pues experimentaban y investigaban. Pues yo no recuerdo que experimentaban, ¿no? Sí, 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 sí. No, no recuerdo que hacían jabones con las personas. Porque eso contaría como experimentación. Pues mi hijito hizo que experimentaría abusar. Y también... Hacían experimentos con los niños, con los gemelos. ¿Qué hacían con los gemelos? Pues... Wow. Sí, muy cruel. Estoy muy desinformado de eso. Sí, estás muy desinformado. Estoy muy desinformado de eso. Muy cruel. Muy muy cruel. Pero sí, con razón entiendo que te hayas sentido como que así. Sí, ajá. El conejillo de indio. Ajá, sí. No puedo creerlo, la neta. O sea, suena... Suena a algo que te está vendiendo alguien que no sabe qué está haciendo. Ajá. De que, ok, vamos a hacer una prueba de homosexualidad, fijo. Ajá. Pero, pues, o sea, quién sabe cuáles fueran los criterios que tomó esa persona. Ajá, no, no, no. Pues no me acuerdo, la verdad. Como yo no estaba consciente de... ¿A qué edad? Bueno, tampoco te acuerdas, o sea. No, sí, desde chiquita, desde... No, las pruebas. Desde primaria. ¿Desde primaria empezaste a ir a eso? A checarte. ¿Y cómo te sentías tú en ese entonces? O sea, tú sentías que ibas a qué. Yo me sentía... Pues es que... Pues yo estaba niña y... Si mis papás te dicen... Si mis papás me decían, ve, vamos a ir a... No sé, a que te pinten el pelo amarillo, pues vas porque eres niña y pues no sabes. Y, ah, ok. Ah, o sea, tú no ibas con la persona. Yo iba al psicólogo. Sí, iba al psicólogo, pero porque mis papás me decían, entonces yo iba. Sí, me explico. O sea, tú ir al psicólogo era... Voy a algo recreativo. Ajá. Ok. ¿Y si te pintabas el cabello de colores y hacías mil cosas? No, no. No. Me ponían a dibujar, me ponían a platicar. Pero pues me estaban analizando y yo pues... Ni en cuenta. Ni en cuenta. Que eso fue en la primaria, me dices. Primaria y secundaria. ¿Cómo fue tu secundaria? A mí se me hace que la secundaria para todas las personas ha sido... Es todavía una etapa muy crítica en la vida del ser humano. Sí. Sí, mi secundaria. Yo... Yo primero de secundaria y segundo, mitad de segundo, tuve fobia social. Esto lo tuve desde quinto de primaria. Desde primaria, desde quinto de primaria hasta segundo, mitad del semestre de secundaria, tuve fobia social. Yo no podía salir, yo no podía... Yo llegaba de la escuela, me metía a mi cuarto y me ponía la pijama. Ok. Esto lo detonó un bullying tremendo que tuve en cuarto de primaria. El bullying enfocado a tus gustos. Ajá. Ok. Sí. Y... Y fue horrible. O sea, de cuarto de primaria hasta acá te lo trajeron. Sí. Hasta secundaria. Hasta segundo de secundaria. Tres años de secundaria. Cuatro. Horrible. Hasta que ya el psicólogo como que se empezó a enfocar en eso. Y me ayudó. Me ayudó. Y hasta qué edad tú dijiste... O sea, ¿cuáles son los primeros confrontamientos tú como persona que tuviste que llevar a cabo para poder entender o comprender temas así? A mí. Ajá. Que yo siento que eso es lo ideal, ¿no? Comprenderte más a ti para saber... Yo creo que... Entender que puedes... Que debes de estar seguro y que puedes darte a dudas. Sí. Yo creo que... El estar informada. El saber. Eh... Como siempre digo, el conocimiento te abre el entendimiento. Ok. Eh... Empecé a ver. Empecé a leer del tema transgénero. Conocí el... La palabra. Para empezar. Sí. ¿Qué transgénero? Para el que no sepa. ¿Significa? Significa que naces con una hisforia que es... Que no te sientes en el cuerpo indicado. Ok. En el cuerpo con el que naciste, pues. Que tu cerebro es del género opuesto. Ok. Eh... Y entendí y... Y me cayeron veintes. ¿Sí me explico? De que... Ah, entonces por esto pasó esto en la primaria. Y ya por esto pasó esto con el chico que me invitó a salir en secundaria. Ah, entonces por esto pasó. ¿Sí me explico? Sí. El conocimiento. O sea, estar informada me ayudó a entenderme y a decir, ah, ok, esto soy. Pero yo me refería al aspecto personal, no tanto de tu identidad. Sí, por eso yo... A raíz de eso yo me entendí. Y a raíz de eso yo capté muchas cosas. Ah, ok. Ya entendí. O sea, no tanto el tú de soy esto, sino el que... El soy esto, mi identidad. Ajá. Sexual. Ajá. Ok. No tanto mi identidad sexual, sino el... Mi identidad de género. Identidad de género. Ok, sí. Perdón. Esto es nuevo para mí. Que espero poder siguiendo traer gente para hablar acerca de esto. Sí. Tanto para informar a mí como para seguir informando a la gente. Sí, claro. Que yo siento que es importante darle estos espacios en todo momento. Ajá. Pero bueno. No tanto a ti como tu identidad de género, sino a ti como persona, ¿no? Ajá. Independientemente de tu orientación. Ajá. Independientemente de qué soy. Entenderme a mí principalmente para poder estar bien. ¿Y cuándo fue que tú decidiste que ya tengo que hacer algo al respecto con esta información que ya sé? Ya estoy segura de qué tengo que hacer ahora para sentirme plena. Pues exponer. Exponerme con mis padres. Primero que nada con mi familia. Decirles esto soy. Que fue hace seis años esto. Que fue hace seis años. Y esta revelación fue en secundaria. Bueno, cuando tú empezaste a conocer más. ¿O fue un transcurso muy largo? No, 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 no. Yo empecé a entender y empecé a... Conocí el término transgénero cuando yo ya estaba... Cuando yo regresé de Ciudad de México. O sea, yo había salido de la prepa. Yo ya había ido a Toronto. Yo ya había ido a Ciudad de México. Regreso. Me voy a Guadalajara a estudiar. Que no terminé la carrera porque no me gustó. Regreso. Otra vez. Y ya. Me entero. Y me caí el 20. ¿Y lo primero que decidiste hacer fue...? Lo primero que hice fue... ¿Vamos a decirle a mi gente de confianza? Ajá. ¿Y tus papás en ese sentido todo el apoyo te dieron? No. ¿No? Nada de apoyo. ¿Nada de apoyo? Es que no sé por qué me había acabado la idea de que tus papás te apoyaban. ¿Ahorita? Claro que sí. Ah, ok. A lo mejor ahí fue cuando me confundí. Sí. Al principio no. No digo que me corrieron. Me fui a Ciudad de México a modelar. Ah, pero yo creí que te habían corrido porque no... O sea, porque ya estabas grande, ¿sabes? De que... Como papás de repente que te dicen de que... Ya ponte a hacer algo, ¿sabes? No, no, no. Te salió esa oportunidad y... Vámonos. No. Ok. ¿Tuviste problemas y por eso decidiste tú...? Me fui a Ciudad de México. Hace un tiempo. Ajá. Sí. O sea, aparte de tener que estar confrontándote con eso es... Imagínate, yo estaba confrontada por mis padres, por mi familia. Estaba confrontada conmigo misma. De que es algo nuevo para mí. Y estaba confrontada con la sociedad. Que en aquellos años... Te tuvo tan... Este... Oprimida. Ajá. Como... No te sentías libre, pues. No te sentías cómodo con ellos. No, me sentía juzgada. Me sentía señalada. Además, aquí en Mochis. O sea, yo no podía... Ah, olvídate. Yo no podía salir a un restaurante porque... En lo que caminaba para llegar a mi mesa era de que... Ahí va. Ella es Bárbara. Y ella era hombre. Oye, ahí va. La del video. La del video. Ay, no. La del video. Y era muy incómodo. O sea, en la farmacia. Literalmente te lo digo. Yo llegué a comprar shampoo. Y el de la caja me dijo... Oye, eres Bárbara Fox. Me voy a tomar una foto contigo. En ese momento yo estaba en shock porque... No, o sea, me dices y... Porque no estaba captando la dimensión. Pero, o sea, ¿te lo dijo en buen sentido? Pues quiero pensar porque me tomé la foto. Ok. Ok. Es que vinieras contando que... Que no era socialmente aceptada, pues. Ajá. Y luego me dijiste que te pidió la foto. Sí, es que yo me sentí... ¿Cómo te explico? Fue un boom. Ok. Yo sentía que fue un boom. Y... Y pues... Fue un... Como que... Gente... No sé cómo me... Cómo me percibía la gente. ¿Sí me explico? Sí. Porque... Me pedían las fotos. Pero también cuando pasaba era... Ahí va. Ahí va. Ahí ve este hombre. ¿Sí me explico? Sí. O sea, era como... Que me imagino más a las viejitas hablando así, ¿no? Chismeando de ese sentido, ¿no? Pues ni tan viejitas. Ni tan viejitas. O sea, también señores. Ajá. No, sí. Ha de ser complicado. ¿Y en qué momento tú sentiste que ya... Te deslindaste de todas esas críticas? No me deslinda. No, no es lindarte, pues. Pero... Hacer... Hacer paz con que eso es algo que... Que está sucediendo malamente. Ah, yo ya entendí que... Que eso va a suceder. No sé cuánto tiempo más. Pero yo entiendo y... Y acepto. O sea, ya no me... Ya no me... Ya no me causa... Algo malo. ¿Sí me explico? Ya es de que... Ay, están hablando de mí. Ay, qué padre. ¿Qué están diciendo? Famoso. Ajá. Sí, de hecho con... Vi que tenías una entrevista ahí con Martín. Donde hablas acerca del concepto... O la idea que tú tienes acerca del amor. Ajá. Que tú dices que el amor es la aceptación. Si no mal recuerdo. Sí. Y a mí me parece mucho tu idea de eso que estamos hablando. Y del amor. Con el estoicismo. ¿Sabes lo que es el estoicismo? No sé realmente a fondo cuál sea la definición específica o el peso que tiene el estoicismo realmente. Sé que hay un análisis detrás muy grande. Pero así en pocas palabras el estoicismo es no preocuparte o no darle peso a cosas que no están bajo tu control. Ok. Estaría... Estaría... Bueno, lo voy a investigar porque siento que es algo más... Que me va a servir para otros episodios. Entonces, sí. Se me asemeja mucho a lo que estás diciendo acerca de tu concepto del amor. Y pues que es verdad la neta que sigamos viviendo en un mundo que... Que ni siquiera puedan pintar pasos de cebra con un arco iris. Porque la gente va y compra una pintura por sus huevos. Y digo huevos porque son hombres. O sea... Sí. Va y compra una pintura y se ponen a pintarlo. Es triste. Encima como... La neta sí me dio mucho coraje de eso porque en su vida habían hecho eso hasta que pasó. Es triste. Hasta que pasó. Igual con las escaleras del cerro. O sea, ¿qué necesidades? No es como que un arco iris... Es un arco iris, ¿sabes? Sí, es triste. Pero también la gente es como... La gente es rara y chistosa. Porque la gente se queja de que hay muchos es un rancho. Y se queja de que muchos es un rancho. Pero ellos son el rancho. Pero exacto. No, ellos hacen el rancho. Sí, o sea... La sociedad no hace el rancho. El rancho no hace la sociedad. La sociedad es el rancho. Exacto. Sí, hace un poquito un TikTok de que decía... Güey, ya quiero ser un país primer mundista. Y que decía... Güey, pues si tú estás a favor de... De todas las cosas que nos están deteniendo de ser un país primer mundista. Tú eres el tercer mundismo. Tú eres el tercer mundismo. No hay manera de verlo de otro modo. Sí. Y ya... Para ir acabando este maravilloso episodio. Muy... ¿Cómo lo podría denominar? Informativo. Muy informativo. Muy diverso. Ajá. Diría yo. Creo que hasta aquí yo he sentido una tensión bastante curiosa. Bastante reflexiva. Obviamente aprendí mucho de estar platicando acerca de esos temas. Porque no siento que... A mí... No siento que yo como hombre sea tan bien visto que yo... Hable acerca de esos temas. ¿Sabes? Que yo siento que me puedo informar por mi cuenta. Sí, claro. Pero la verdad es que yo no aprendo mucho así. Yo aprendo más hablando. Precisamente por eso tengo este programa. Porque yo siento que hablando practico. Y a la vez que edito, me escucho. Que es uno de mis métodos de aprendizaje más... Más críticos. Ok. Al escuchar. Y al estar viendo a la persona hablar. Ok. A la vez que platicar. Es como que se forma ese... Ese núcleo en el que yo me nutro, ¿no? Ok. Y yo sé que no es necesario que yo hable de esas cosas. Pero aparte de que me servía a mí. Siento que era bueno dar el espacio. Aparte de que Bárbara es una persona que es bastante interesante. No solamente... Bueno, tanto personal como a lo que te dedicas. Y me gustaría saber si tú tienes alguna... Intención de mejorar esto que estamos hablando. De tú apoyar de alguna manera. A que esos pensamientos ya no sean tan comunes. O de darle voz. O no sé. Algo que se te ocurra. Claro que sí. Y de hecho... De hecho, sí. No quiero hablar porque tengo un proyecto. Ok. Algo que quiero hacer. No quieres que se sebe. No quiero... No, no se va a sebar porque ya, ya, ya está. Ya estás hinchado. Pero... Con el favor de Dios digo. Nada está seguro. Sí. Pero... Va a estar muy interesante. Ok. Lo que les voy a mostrar. Pero es el sentido de activismo. Es el sentido de activismo. Ok. ¿Tú te consideras activista? Sí. ¿Te gusta ir a los desfiles? Este... En el cuestión del feminismo también te gustaría... ¿O te gusta...? No tanto, eh. En... O sea, no eres de... No estoy dando tirar a Ruende y... Ok. Me gustan las cosas bien. Más... ¿Cómo bien? O sea, bien... Tranquilo. Tranquilas. Ok. O sea... Sí puedo ir a una marcha, claro que sí. Pero bien. ¿Sí me explico? Nada de acorrientadas. Nada de... Cuido mucho mi imagen también. Que se entiende porque eres una figura pública, ¿no? Pero pues sí sería importante que si tú vas a proponer algo... Que la gente vea que tienes... Como que ese... Bueno, me imagino así porque... Hay una... Un análisis que hizo un comentarista de fútbol... Que no tiene nada que ver a lo que estaba hablando, pero... A mí se me hizo que era muy atinado lo que estaba diciendo. Era que... Ya ves que estaba hace como un año, creo que ya es. Estaba en movimiento de Black Lives Matter. Que todavía debería estar siguiendo... Sí. Vigente, ¿no? Pero ya no se le ve más activo. Que... Todo esto que se estaba generando... Era un movimiento masivo. Pero el gobierno no tenía con quién dialogar. ¿Sabes? No tenía un representante. No tenía un Martin Luther King. No tenía un Gandhi. No tenía... Alguien con quién dialogar... Para decir... Ok, vamos a... A ver... ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos llevar un acuerdo? ¿En qué no están cómodos? ¿Qué podemos hacer? Que yo sé que al gobierno le vale monda, ¿no? Porque lo único que quiere es ser rentable. Y el poder. Pero... En ese sentido, pues... Los grandes movimientos antes tenían un representante. Alguien tenían... Sí. Alguien que decías... Esta persona es el que va a representar todo esto que estamos nosotros sintiendo. Y él nos va a ayudar. O en él va a caer el peso de dialogar para buscar un bien, ¿no? Y sinceramente yo te veo potencial para que tú pudieras ser una de las personas que... Que pudieran ser representantes, ¿no? De al menos ya que era local poder apoyar esos movimientos. Y a mí me encanta apoyar. Y cuando me invitan a dar testimonio, a dar conferencia, yo encantada de la vida. Yo encantada. Yo ahí voy a estar siempre apoyando. Pero como te digo, a hacer las cosas bien. Me gusta hacer las cosas bien. Muchas personas piensan que... Que la comunidad LGBT o el movimiento LGBT como que es muy corriente. Mucha fiesta. ¿Sí me explico? Pero porque así lo han mostrado... No digo todos. Pero cierto... Cierto... Cierto número de personas, pues. Sí. Entonces... Sí, es lo que vemos en los festivales, ¿no? Sí, ajá. Pero no, no es así. El mundo LGBT no es así. Las personas LGBT no somos así. Que entiendo que en los desfiles se ve así porque... Se le está dando exposición a algo que ellos... Sí, ajá. Han estado sintiéndose oprimidos o no sintiéndose cómodos con la aceptación de la gente. Entiendo que ese es el statement, pues, en ese preciso momento. Pero no significa que siempre van a ser así en su vida cotidiana, obviamente, ¿no? Exacto. Es un carnaval como el carnaval. Ajá, o sea, como la gente en los estadios de fútbol, quitándose la playera y... Exacto, exacto. Haciendo su relajo. Es exactamente lo mismo. Es la misma. Igual que la gente piensa que por ser trans tienes que ser estilista, tienes que ser prostituta. Claro que no. Sí se puede. Aquí estoy yo. Aclarando. Esos movimientos no son lo mismo, obviamente, porque no vienen desde una presión. Pero la expresión es básicamente el momento de... Yo diría que es parecido. Sí. Ajá. Pero si no tiene sentido que alguien por identificarse como algo tenga que ser algo específico. Ajá. Como es posible que cuando gane un equipo de fútbol que se van a hacer un desmadre a X lugar. Ajá. Un chorro de gente que hacen un desmadre, pero cuando hacen algo... Que es a favor de una minoría, de algo que está mal. Ajá, por ejemplo, el Pride. Ajá. Lo juzgan y lo critican y lo... O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Ajá. Sí, no nomás eso. O sea, ahorita yo creo que... Bueno, antes se usaba más que los discriminados eran... Bueno, no eran. Sino que había un cierto grupo de gente que veía anime, que sentía discriminada. Y ahorita ver anime es bastante común, ¿no? Yo siento que ese proceso va a pasar eventualmente con... Bueno, me gustaría pensar que ese proceso de aceptación en el mundo va a pasar con todas las personas. Sí. Ojalá que sí. Y pues bueno. Ya. Acabamos este episodio. Esperamos les haya gustado. Ha sido un episodio muy bueno, muy interesante. Me gustó bastante. Y... Una disculpa por cualquier cosa que haya dicho que no está correcta. Créanme que lo intenté. Eh... Pero bueno. El punto es seguir mejorando, ¿no? Así es. Y no me juzguen por ver esto después. Cuando yo dije eso, cuando están viéndolo, hace como mucho tiempo. Ajá. Sí. Entonces, Bárbara, ¿te podemos seguir en...? En Insta. Bárbara Fox M y un bajo. Ok. Nomás en Insta. Ajá. No tienes... En otras redes, ¿no? Ah, pues casi no. Es que lo que más uso es Insta. Ok. Entonces, sigan a Bárbara en Insta. Igual la voy a estar etiquetando en todos los... Los posts. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos en la siguiente semana. Y suscríbanse. Piquenle todos los botones. Menos falta reportar. Y muchas gracias. Bye. Bye.